Segundo lugar, para Heráclito Soberanis Martínez, del Fort Gym. Lo que me motivó fue ver dos compañeros que estaban en el mismo gimnasio, que se dedican todavía a esto del fisiculturismo, y ver la disciplina y todo lo que conlleva para poder llegar a estos eventos. Pues todos se sorprenden al ver las ganancias tanto de la cocina y en las pesas. Para ellos somos como que fuera de serie, no estamos acostumbrados a ver, a menos así a lo mejor tan grandes o marcados. Bueno, ya en esos tres años que vengo entrenando y haciéndolo bien en forma, pues he visto muchísimas mejorías y eso pues los proyectamos en tarima, a lo mejor ahorita crecen un poquito más las piernas o nos enfocamos en otro tipo de fallos en los que estamos trabajando. La disciplina puede matar hasta la inteligencia, vamos a decirle así. O sea, si eres disciplinado puedes lograr muchísimas cosas. Es día con día, a veces no vas a tener motivación, pero si eres disciplinado puedes lograr muchísimo más. Agradecer a mi coach, a Alexis Martín Cano, que ha estado pues en todo el proceso, todo el proceso desde que iniciamos hasta ahorita que estamos en este evento y seguiremos adelante. Gracias. 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 Gracias.